Una noticia muy importante, el día 19 con posibilidad de adelantarse para el día 18 en horas de la tarde se llevará a cabo la reunión del Consejo Directivo del Contrato Plan y creo que en esta reunión ya en definitiva tendremos la autorización por parte de las instancias correspondientes para la financiación del ala sur del bloque 1, proyecto que ustedes saben hemos estado muy empeñados con mucha insistencia, con mucha persistencia y con mucha dedicación hemos trabajado y creo que se va a concretar ese día. Por otra parte el Ministerio de Educación Nacional otorgó el aval para la construcción de la Universidad de Nariño en Ipiales. Esa es una muy buena noticia, ya nos queda superar la instancia del OCAD Pacífico y creo que ese proyecto como tiene que ser debe quedar aprobado en este año para que el municipio que es la entidad ejecutora lo contrate con la mayor brevedad posible. El rector de la institución invita a los asambleístas de los tres estamentos para que asistan a la plenaria de la Asamblea Universitaria en el Auditorio Luis Santander este 12 de noviembre a las 8 en la mañana. El trabajo de estudio, de revisión, de análisis de la propuesta de estatuto general pues consideramos ha sido ampliamente difundida. Yo creo que hay una participación de todos los estamentos, la discusión ha sido bastante larga, por ello provechosa y la expectativa de toda la comunidad universitaria es que en la asamblea del 12 de los cursantes quede aprobado el nuevo estatuto general. Igualmente vale la pena destacar que la mesa directiva de la reforma que tuvo una ampliación para discutir el tema del reglamento acordó que si a la hora de iniciada la sesión no hay el quórum reglamentario pues se procederá a la discusión del documento con los asambleístas que se encuentren presente y sus decisiones tendrán carácter decisorio. Yo creo que no se puede seguir postergando la aprobación del estatuto general porque esto frena muchos de los procesos que la universidad debe asumir como acreditación institucional, estructura orgánica y muchos aspectos vitales para la vida académica y administrativa de la universidad.